Música Hay un señor que es asesor de la campaña, ha sido asesor de la campaña de Luis Abinader, muy mencionado, el señor Mauricio de Benguechea, es un ciudadano colombiano que se ha hecho, digamos, que famoso aquí en República Dominicana, lleva más de 20 años asesorando a gente política, a campañas electorales. Antes estuvo con el doctor Rioner Fernández, ahora con Luis Abinader. Él concedió una entrevista al periódico Listing Diario, es una entrevista amplia, yo le invito a ustedes a que la vean porque además permite comprender un poco esas cosas que ocurren detrás y esa visión de los que manejan las campañas. Hay muchas acciones, actitudes y posturas ante la prensa que son parte de la campaña. Por ejemplo, podría encontrar a alguien del PRM que estuviese diciendo, no, porque vamos a ganar, va a ganar Guillermo Moreno, pero ellos sabían que tenían problemas y eso sale. Por ejemplo, ayer entrevistaba al director del Centro Económico del Cibao, que realizaron encuestas y dice que en siete estudios que hicieron para el PRM, en los siete estudios siempre perdía Guillermo Moreno, pero el PRM te decía que no, que ganaba, pero de parte de la campaña. Este señor que ven en pantalla es una entrevista que a mí me parece que es oportuna. Este es un momento en el que se revisa en términos políticos cuáles son las cosas que han sustentado. La gente que está en sintonía puede buscarla en el listing diario. ¿Qué dice él? Bueno, él está planteando, primero, claro, que lo hace desde la perspectiva de quien tiene un cliente, y su cliente es Luis Abinadero, ¿verdad? Y entonces está explicando y muestra su admiración, que es una cosa clara, por el presidente de la República. Apartamos eso. Vámonos, por ejemplo, a los temas que él está planteando del modo en que se hizo campaña. Dice que en el caso de Omar Fernández, ellos tuvieron, no lo dice tan claramente como el Centro Económico del Cibao, pero que ellos tenían datos, y el Centro Económico del Cibao trabajaba para ellos, de que este joven podría alzarse con ganancia de causa. Él hace un análisis de él, interesante, dice que en su caso es alguien fresco que iba hablándole a la gente, no estaba peleándose con nadie, él mismo llamó a que por favor dejaran los ataques contra él cuando empezaba la campaña, y le preguntaron sobre la posibilidad de proyectarse como hacía la presidencia. Decía, bueno, una cosa es el carisma, que es lo que tiene, pero que la presidencia no se llega solo por carisma, necesita un camino de preparación para poder llegar a hablar de ese momento. Hay mucha gente que está pensando, y uno lo ve desde ahora apostando a ver quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Y en la fuerza del pueblo, pues, no está el padre, miran al hijo, a ver qué tal. O sea, el padre, él está, pero es como que ya debe ponderar salir. ¿Qué fue otro de los elementos que él planteaba? Le preguntaron por qué terminó su relación con Leónel Fernández. Él primero dijo de su aprecio, que muy bien, que todo es chévere, pero en esencia manifiesta que cuando él quiso aspirar, ya en el año 2012 al proceso electoral, él le dijo que era tiempo de retirarse, que ya le había sido, que él consideraba. Y posteriormente ya, o sea, agotados los tres periodos electorales de Fernández, él le dijo, usted ha sido tres veces presidente, está en los libros de historia, debe retirarse. Sin embargo, Leónel Fernández, y ahí es importante escuchar la razón por la que él cree que Fernández se mantuvo presentándose a procesos electorales, a pesar de que fue tres veces presidente. Él dice que él considera que era, que estaba, utiliza una palabra como sinónimo de empecinado, empeñado en demostrarle a Danilo Medina que él era una persona que tenía que sostenerse, que romper en ese duelo que se dio ahí. Yo creo que ya desde ese duelo ha pasado un par de meses, ¿no? Sin embargo, Fernández se presentó otra vez y se presentó a elecciones como candidato a la presidencia. Yo, en la reunión, en el encuentro, en la entrevista que hicimos en los medios de comunicación del Grupo Corripio, que yo estaba ahí por el programa El Día, le preguntaba, usted ha venido tres veces ya a la presidencia de la República, usted podría decirle a los electores cuál sería el motivo para votar por usted una cuarta vez. Y dice, bueno, me faltan cosas por hacer, siempre esa agenda inconclusa, ¿no?, que los políticos dicen, cosas por hacer, pues sobre todo para el desarrollo tecnológico y todo eso. Fernández sufrió un revés en los números, no le favorecen, pero no hay dudas de que ha quedado mejor situado que lo que quedó el partido de la Liberación Dominicana y para algunos de sus partidos suya ganancia. Es decir, el partido del doctor López Fernández, que es la fuerza del pueblo, su base, su sustento, su cantera fundamental, ¿cuál ha sido? La cantera ha sido el partido de la Liberación Dominicana y, de alguna manera, el pacto de rescate-rede era como un pacto de no agresión. El PLD dijo, bueno, yo te doy los votos que necesita para, por ejemplo, la senaduría del distrito, tú me das aquí, yo te doy allí. Y al final, la fuerza del pueblo es quien tiene mayor ganancia, tiene tres senadores, se queda con 25 a 27 diputados y que duplica prácticamente la presencia en la Cámara de Diputados del PLD y tiene la presencia que no tiene el PLD de ninguna manera en la Cámara de Diputados. Quiere decir con esto que la fuerza del pueblo amenaza contragarse al PLD, lo que es que desde el PLD hay mucha gente que si no ve futuro en el partido, si no llega a ver futuro en el Partido de la Liberación Dominicana, se podría pasar, que es el mayor riesgo, o bien a la fuerza del pueblo, o bien al tren gubernamental directamente, o se va a justicia social, que es una forma de poner el pie en el palacio sin ponerlo, porque justicia social tiene una alianza con el PRM y eso también pasó en la campaña. Entonces, uno no sabe qué va a hacer el doctor Núñez Fernández, decía ese señor que él no descarta que en el 28 vuelva a escoger, lo dijo como con cierto sarcasmo, pero creo que el partido Fuerza del Pueblo, que es un partido que está alrededor de una persona, de él, y el gran desafío que tiene es hacer ver que es por causas legítimas, que no es por ser el hijo el siguiente, o sea, todo eso podría plantear eventualmente, hay gente ahí que también aspira, que se fue con Fernández, y la gente necesita tener una perspectiva de aspiración, es decir, mirar, bueno, de aquí para donde yo puedo pasar algo más o no. Eso con respecto a esta campaña. Hay quienes preguntan, bueno, ¿quién ganó? Si, mi madre tenía una frase, siempre la repetía, decía que la mala fe no sirve para devoción, o sea, cuando tú tienes como la mala fe, dañé al otro con eso y yo gano, yo no creo que esa sea una buena devoción, de hecho nadie va a salir en la televisión a decir, yo gané porque te jodí, o sea, la gente puede que esa sea un motivo festivo, pero en definitiva no lo es. Entonces, el partido Fuerza del Pueblo se ha alimentado del partido de la liberación dominicana, ciertamente para ellos era una cuestión, como digo, no luchar para obtener ese segundo lugar. El partido de la liberación dominicana no tenía el entusiasmo que tiene la fuerza del pueblo en cuanto es una propuesta nueva. El partido de la liberación dominicana, lo que tiene muchos problemas, gente que se enriqueció y ahora no aparece en Concheles, gente que estaba cómoda, gente que decía, vaya, es todo el que se quiera ir, que a nosotros no nos importa, o gente que dejó de escuchar. Y entonces el mismo Danilo Medina, que es su actual presidente, llegó a decir, el problema de este partido es que aquí nadie se movía si no se le daba dinero. O sea, se hizo una profunda cantera clientelar y la gente deja de moverse si no le pagas, o sea, para todo hay que pagarle. No hay una cosa más desgraciada, más desgraciada, perdón, que la relación esté sustentada solo en el dinero. Y como dice un filósofo que es amigo mío, me dijo alguna vez, el dinero corrompe las relaciones. O sea, el dinero corrompe las relaciones. Si usted tiene una relación sustentada solo en la parte económica, usted sabe que siempre aparecerá alguien que pueda tener más dinero. Pero, entonces, esa militancia habituada, esa comodidad de la que hizo referencia el expresidente Danilo Medina, después encontró que había otros que tenían más dinero que ellos, porque no se trataba de un empleo o dos, sino de gente que se había requerido, todos esos expedientes, todas esas vulgaridades, porque fue una corrupción vulgar. Nosotros podemos tener dudas o no, habrán procesos judiciales, pero cuando tú ves que alguien dice, ay, que le dieron 50 millones de pesos en efectivo, que hay gente ahí que dice, sí, yo se lo di. Entonces, te quedas así, dice, bueno, o que te digan que el dinero se transportaba en camiones desde una entidad bancaria y que andaban con el dinero en camiones porque no cabían en los bultos. Eso es serio. Entonces, eso es muy serio. Y hay, digamos, que un gran desafío de que, como partido, el PLD, que tiene gente muy valiosa, pueda decir, bueno, nosotros vamos a sacudirnos. Y eso le toca a la gente más joven. Tengo entendido, el Partido de la Liberación Dominicana va a tener un encuentro de su comité político el próximo lunes. Y ahí empieza un proceso duro que podrá generar noticias más, noticias menos. El Partido de la Liberación Dominicana, como pasa esa especie de crisis, antes se lavaba muy bien sus trapos sucios en casa y nadie se enteraba. O sea, había como una conciliación para que sabían que cuidándose uno y otro, y eso llegó a ser una especie de complicidad en algunos casos, pero tenían ciertas reglas y normas. Ahora las cosas salen más rápido. Por ejemplo, ayer se reunió el presidente de la República con Abel Martínez. Yo incluso compartí algunas fotografías que son las mismas que compartió Martínez y que compartió la cuenta del gobierno. Con la idea de que en esa reunión se hable de los planes que tiene Luisa Binader para una reforma del Estado Dominicano, en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Y esa reunión inicialmente se anunció en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Eso incomodó a mucha gente. Y finalmente se hizo en la residencia privada de Abel Martínez. Entonces, con eso Abel Martínez se coloca como un interlocutor, que algunos están diciendo, no, él no es el interlocutor porque él no es presidente del partido, él no es secretario general del partido, él era un candidato que ya no es. Pero evidentemente él dirá, bueno, yo tengo un papel que jugar, yo soy cara del PLD, lo fui hasta hace un momento. Y ahí tienen un lío, uno escuchaba, por ejemplo, hay un audio, hay gente que escribió en sus redes sociales, hay debates, y también te están mirando, te están proyectando una forma distinta de ver la cosa. Y Abel inmediatamente pierde las elecciones, reconoce. Y dice, yo reconozco ganador, no lo hizo el PLD, no lo hizo en la cuenta del PLD, lo hizo él, él grabó un video y él subió en su cuenta un anuncio que ya parecía grabado, porque vamos a estar claros. Si usted ve ese anuncio subtitulado, usted no piensa que eso fue, que fue cuando, ah, empezaron a llegar los votos y me di cuenta que estaba perdido. No, todo el mundo aquí sabe cómo le iba a ir en el baile. Eso se sabía. Lo que pasa es que hasta última hora tienen que decir, estamos ganados, vamos a ganar, para que usted se anime y vaya y vote. Entonces, esa discusión, ese debate público y ese debate en las redes muestra que hay un cierto nivel de tensión. ¿Qué va a pasar el lunes? Alguien me decía, y es un PLDista que yo le tengo como cierto respeto, que pienso que es una persona ecuánime, me decía, mira, nosotros vamos a tener un proceso que se van a tomar medidas contundentes. Utilizo la palabra contundente. Entonces, ¿qué tan contundente será? Hay quienes dicen que van a pedirle a Danilo Medina que se dé una vuelta al costado, que dé un paso al costado. Hay mucha gente que ya de alguna manera no estaba en esa campaña, gente que usted no la vio. Yo hice un ejercicio de buscar las campañas electorales del PLD antes y buscarlas de ahora, y yo siempre dije que Abel Martínez era una persona que se le veía caminar prácticamente solo. Y iba acompañado de gente, pero era lo menos, o sea, el entusiasmo que había. Por múltiples razones, quizás porque algunos vieron que no tenían pocas posibilidades, por el sistema que utilizó para escoger, por lo que usted quiera. Pero ahí se veía que había una dificultad. Así que el reto es para todo el mundo, fíjense. Leónal Fernández, para ver su futuro político, qué piensa hacer con un partido que está más crecido, una mayor presencia, evidentemente, en el Estado, que es el partido Fuerza del Pueblo, pero que fue un partido, de alguna manera, ideado para canalizar sus aspiraciones. Lo que tiene ese partido es que tener como una fortaleza y una forma para decir esto no es un plan familiar, esto no es mío, esto no es Leónal Fernández, esto es un partido. Luego está el Partido de la Liberación Dominicana, que como ustedes saben, se quedó chiquitico. Nadie le podía decir al PLD en el año 2020, antes del 2020, que iba a llegar a esa realidad tan famélica como la que está teniendo ahora en términos de votos, porque era una entidad fabulosa y la gente caminaba así, derecho, porque tenía todo, iba para, ¿entiendes? Y ese es el mismo riesgo que tiene el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno tiene un poder que le ha dado a este país, que es un poder hasta preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque la carencia de voces diferentes en el Congreso Nacional, que va a ser uno de los elementos que caracterice el mandato del PRM ahora, eso es preocupante porque la gente, primero mira a ver qué piensan los jefes para después ellos hablar. Muchos ahí sienten que le deben la candidatura, que le deben cargo a Luisa Binader, porque Luisa Binader andaba de pueblo en pueblo cargando a la gente, sacaban sus carteles con el presidente, que era el más popular entre ellos. Y evidentemente dicen, ¿a quién le debemos el cargo? A Luisa Binader, en muchos casos. Entonces, contrariar una opinión del Ejecutivo, decir exactamente lo que se piensa, no renunciar a pensar, tener una voz crítica, eso será un poco más difícil porque el que critica dentro de un conglomerado que tiene poder, generalmente puede ser incluso mal visto. Entonces, tener un espacio democrático lo suficientemente con una solidez de que el que piensa distinto, es como una empresa. En las empresas hay gente que usted ve que lo que diga el jefe es lo que va. Y aquí hay una frase muy conocida de la gente en el pueblo que dice, el chivo se amarra por donde diga el dueño aunque se ahorque. Entonces, el problema es que aquí las cosas no se pueden ahorcar. Es burro, yo pensé que era el chivo, me dice aquí que es el burro. Yo siempre en el seivo, depende de la región, amarran al que quieran. Pero aquí me dice un camarógrafo de los días, cada un compañero que es el burro que se amarra. Yo entendía que en el seivo yo escuchaba siempre que el chivo. El caso es que la gente que piensa así, piensa que dice, bueno, yo no le voy a llevar la contraria, yo no voy a vigilar, yo no voy a verificar. Lo que viene de la presidencia siempre es buena y no siempre es así. Nos pasó con la ley de DNI, por ejemplo, que debe ser mejorada. Con los elementos que tiene esa ley, que uno vio en el Congreso, es una fiesta, una alegría, una cosa. Y alguien dijo, espérate. Y tuvo que ser de fuera. Pasó, por ejemplo, con la ley de todo lo que tiene que ver con pedernales, que habían áreas protegidas que estaban comprometidas, aunque el gobierno decía que no, que hizo, se sentó. Y quien dio la voz de alerta fue José Horacio Rodríguez, que ya no está. Entonces, tener esa posibilidad y ese compromiso, es decir, nosotros no nos vamos a embriagar con el poder, porque la gente se embriaga con el poder, con todo, todo lo puede, todo lo tiene. Se vuelven duros ante la crítica, no les molesta cuando alguien piensa distinto. Eso le pasó al Partido de la Liberación Dominicana y eso debe verlo, el Partido Revolucionario Moderno. Yo siempre recuerdo un escrito de un periodista que le decía a un funcionario, nosotros, ustedes vienen y van y los medios se quedan ahí. Hay trabajos que son para toda la vida. Tú estás aquí hoy, te quedas, por ejemplo, si es un periodista, está ejerciendo, a la gente le molesta, un partido le molesta, que le cuestionen algo al gobierno, que le denuncien algo, pero ese partido pasa y viene. Entonces, por ejemplo, usted encontrará gente que cuando Nuri hacía una denuncia dentro de su gobierno, le sabía a lo más amargo que puede existir, imagínense ustedes. Y cuando está en la oposición y hace una denuncia del gobierno de turno, entonces le aplaude. Entonces, siempre va a depender la posición en la que se encuentra. Es muy difícil para la gente que está haciendo uso del poder tener esa posibilidad. El presidente ha hablado de algunas reformas, ha hablado de algunos retos, está perfilando cuál será su agenda y de esas reformas y esos retos yo quisiera hablar más adelante. Si el tiempo también alcanza, quisiera mostrarles, porque alguien me ayuda con los datos electorales, y me han sacado unos datos fabulosos que muestran cuántos votos tiene cada, independientemente incluso de las plazas que gane. Por ejemplo, el PLD, cuando usted cuenta voto a voto, no le fue tan mal. El problema es que no necesariamente esa cantidad de votos se tradujo en posiciones, en escaños. Entonces, lo vamos a ver. También se ve la soledad, por ejemplo, para el senador del Distrito Nacional, donde más del 30% de los que votaron al PRM no votaron a Guillermo Moreno. Y eso se ve, no solo, y yo lo tengo ahora cuantificado, cuántos de los del PLD que votaron por el Senado, perdón, del PRM, que votaron por los diputados del PRM, que son PRM, marca PRM, no dan su voto al senador PRM. ¿Cuántos de los partidos aliados votaron por los diputados del PRM y sus aliados y no votaron por el senador? Hay dos cifras ahí que ver. Son cifras interesantes, curiosas para explicar estos procesos, y yo estoy encantada de poder tenerlas, y creo que a ustedes les podría ayudar para tener una idea de cómo ocurrieron las cosas aquí. Así que vamos a ir a una pausa, esto es breve. Agradezco a todos los que escriben siempre, a los que actúan. Tengo unas cinco denuncias, debo decir, en mi cuenta de Gmail, que me han escrito. Yo las voy a revisar todas. Honestamente, el proceso electoral nos dejó sin fuerzas. Yo estoy feliz de que hoy sea viernes. Entonces, vamos a reponer esas fuerzas y vamos a ver denuncias que tengo de algunos pueblos del país, o una del extranjero, y también tengo algunos casos que involucran este caso al Poder Judicial de la República Dominicana. Y uno lo va calificando y lo va mirando, pero siempre me gusta atender cuando la gente no se escribe, porque por eso les invitamos que lo hagan, y porque uno no puede perder esa capacidad de escucharles. Hago la pausa en este momento y regreso, señor director.